Hola, buenos días. Bueno, hace creo que como dos meses que no me pasaba por aquí para haceros un vídeo y bueno, pues os explico un poquito cómo vamos, cómo vamos con el día a día y el gran motivo de este vídeo es que hemos ido a hacerle una analítica de sangre a Silvia. Bueno, os pongo un poquito en antecedentes. Silvia ahora tiene 14 meses, anda ya que corre. La verdad es que me gustaría enseñároslo, pero claro, entonces hacer un vídeo con ella es un poco caótico. Entonces no sé cómo hacerlo y como yo esto de cortar y pegar, pues no sé hacerlo. Ya sabéis que soy un poco básica en estas cosas, pues un poco complicado. Pero bueno, a lo que íbamos. A los 12 meses no andaba nada, se aguantaba de pie, eso sí, tampoco tenía mucho equilibrio. A los 13 meses, justo a los 13 meses, se soltó y hizo dos, tres pasitos, pero nada. Y todo este mes, de los 13 a los 14 meses, ha sido impresionante. O sea, bueno, es que ahora anda sola, que no quiere que la cojas de la mano y cada vez pues es que anda más rápido. Bueno, tiene bastante carácter. A ver, es muy buena porque es una niña que come bien, duerme bien, es muy risueña, es muy alegre. O sea, no tiene un carácter difícil, pero sí que es verdad que es de ideas bastante claras. Bueno, yo lo soy y mi marido la verdad es que también. Entonces, pues que genéticamente pues es lo que es. Pero bueno, la verdad es que es buena, tiene buen carácter. Y nada, pues entonces os explico el motivo de esta analítica de sangre. Silvia está perfecta, o sea, no hace malas cacas, no hace vómitos, no es una niña que se haya puesto enferma, o sea, tocó madera, pero ha tenido pues lo normal de que la lleves a la guardería, ¿no? Pues resfriado con mocos y poca cosa más. Pero sí que es cierto que aunque de altura está creciendo muy bien, de peso, pues va ajustado, va ajustado. O sea, tiene 14 meses y no llega a 8 kilos, pesa 7,900 o algo así. Entonces, alarmante no es, porque no tiene un peso que digas, es que está esquelética, no. De hecho, tú la ves y la ves perfecta. Es una niña pequeña, remenuda, pero no dices, ostras, qué delgada que está, no. O sea, tiene su barriguita y sus piernecitas y sus bracitos, o sea, la niña está bien. Lo que pasa que, claro, tienen esas tablas de percentiles que ya llevan un par de meses diciéndonos lo que estaba un poquito justa y ahora hace una semana fuimos a ponerle la última vacuna y, bueno, había engordado solo 45 gramos en un mes, lo cual ellos, hay 45, 75 gramos en un mes, lo cual ellos consideran que es poco y que estaba, pues, un poquito por debajo del peso que le tocaría. Ahora, más o menos, la media sería que tendría que pesar alrededor de unos 10 kilos, 10 kilos y medio. O sea, que vamos, vamos por debajo. Entonces, le propusieron a mi marido, que es el que fue, que, bueno, que no estaría de más hacerle una analítica de sangre para, pues, revisar que estuviera... ¿Se me caen pelos? Pero, no sé, yo qué sé, me dicen que es del posparto, pues, llevamos ya 14 meses, ya cayéndome pelos. Bueno, pues eso, entonces, la analítica que le hacen es para ver el hierro, para ver si es celíaca, lo cual yo entiendo que no, porque no tiene ningún síntoma, pero, bueno, hablo desde el absoluto desconocimiento, la tiroides y me parece que una general para ver que esté todo bien. Bueno, nos dan el resultado de aquí 3 semanas y, bueno, ya os diré qué tal. La verdad, yo no estoy nada preocupada porque es que sé que la niña está perfecta, está sana, sencillamente, pues, que es pequeña, ya está. Mi marido y yo siempre hemos sido súper delgados, tampoco es que seamos grandes en cuanto a estatura, somos, bueno, taña media, pero siempre hemos sido muy delgados. Mi madre, cuando yo era bebé, hasta los 3 años, la tenían torturada de que la niña es pequeña, que está debajo del peso, que tal, que no sé qué. Entonces, pues, bueno, hay un componente genético muy fuerte aquí, ¿no? Y ya está, pequeña y punto. Comer, ¿cómo come? Pues, come bien, la verdad. No es una niña golotona que dices, es que no tiene fin, pero comer, come todo y no tiene problemas. Por la mañana, pues, le doy la papilla de cereales. Sí que es cierto que a la quinta cucharadita, pues, ya no quiere más papilla de cereales. A media mañana en la guardería se toma un yogur y luego, pues, le dan la comida en la guardería que me dicen que come muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego yo le doy la merienda, que normalmente es fruta y lo mismo, pues, bueno, pues, se la come, pero a la cuarta o sexta cucharada te dicen, que no quiere más y la cena, pues, hay días que cena muy bien y hay días que no quiere cenar nada. Entonces, pues, bueno, pues, el resumen sería este. Pues, una niña que come bien, que no te cierra la boca, que come bien, que no es un drama a la hora de la comida, pero no es de decir, no tiene fin con la comida. Entonces, y a esto le sumas que es una niña que es hipermovida, es muy, muy, muy movida, no para, porque no para. O sea, tú le das un libro, es cierto que es muy pequeña, pero hay bebés que le das un libro, se sientan y van trasteando el libro y tal. No, mi hija no. O sea, tú le das el libro y ella te coge el libro, pero va con el libro, parre, para abajo del pasillo andando. Entonces, pues, bueno, pues, es que es así. Y yo creo que, yo creo que es eso, que sencillamente está todo perfecto, pero, bueno. Entonces, hemos estado una semana pensando que hacemos, si lo hacemos, no lo hacemos, porque, claro, es muy pequeña y, bueno, ahora estará mi marido haciéndole la analítica porque yo le dije, yo no voy a ir. O sea, si quieres ves tú, pero yo no voy. Y que me ha dado mucha pena, porque, claro, se ha ido de casa sin tomar el pecho, porque aún estamos con la lactancia materna. Esto es otro tema que, bueno, que ya os contaré, pero lo quiero dejar pasado el verano y la verdad es que me agobia el tema porque no sé cómo hacerlo. Pero, bueno, ya os contaré mi periplo. Y entonces, claro, se ha ido sin tomar el pecho, sin tomar papilla. La pobre. Se ha ido bien, pero yo he pensado, madre mía, y se la liará, se la liará, porque, bueno, en fin, es igual. Y entonces, pues eso, pues yo le... Hemos estado una semana dándole vueltas, que qué hacíamos, qué tal, que no sé qué. Todo el mundo nos decía, mis padres, tal, hombre, pues yo no se lo haría, tal, no sé qué, porque claro, porque la niña está bien, la niña está sana, tal. Es lo que pensaba yo también y yo pensaba, bueno, pues nos esperamos a septiembre. Pero la realidad es que en septiembre la niña seguirá teniendo peso pulga, hacerle la analítica será igual de complicado con 14 meses que con 18 meses y, bueno, en fin, al final, ayer, a última hora, dijimos, bueno, mira, va, si es igual, vamos, y ya está, y así, pues que nos digan que está todo bien y ya nos olvidamos y ya está. Y nada, no me enrollo más. Básicamente es esto, deciros que por aquí está todo bien, que mi hija está perfecta, está súper sana, está desarrollándose súper bien, está muy espabilada y, y nada, bueno, que estamos muy, muy contentos, muy felices, yo también estoy bien, me he quedado divina de peso, estoy igual o incluso un poco mejor que antes de quedarme embarazada y, bueno, por las noches ahora parece que duerme un poquito mejor, la, la, mi negocio perfecto, la guardería perfecta y bueno, y no tengo muchas más novedades que contaros, lo más relevante pues será esto de la, de la analítica y del control de peso y, y ya está y cuando tenga los resultados de aquí un mes aproximadamente pues os hago un vídeo y os cuento cómo ha ido todo y os explico un poquito lo que queremos hacer en vacaciones de verano y todo, vale, pues nada, pues espero que estéis súper bien y a las que estéis en tratamiento de reproducción asistida pues muchísimo ánimo os envío muchísimas fuerzas y a las que hayáis sido mamás hace poco como yo pues nada, también muchos ánimos y muchas fuerzas que es muy bonito pero es muy intenso y muy duro también y eso nadie te lo explica pero bueno, un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Adiós